Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Por qué motivo estamos peor que el resto de países europeos en este sentido? El índice de miseria de Ocum lo que muestra es lo que ha empeorado la posición de las clases medias de los trabajadores en general, porque lo que suma es el paro más la inflación. ¿Por qué estamos peor? Primero, porque obviamente somos el país España el que menos ha reducido el paro y hasta tal punto que ya en tasa de paro oficial España está por encima de Grecia. Y esto es clave añadiendo lo que acabas de decir tú, que es que dentro de esa tasa de paro viene además inflada por un aumento del empleo público, es decir, viene disfrazada por un aumento del empleo público, brutal, y además muchas personas que están desocupadas, que no están trabajando, que no están en esa tasa oficial. Primero, altísima tasa de paro. Segundo, altísima tasa de inflación. España tiene la inflación más alta de la eurozona, solamente superada por países como Estonia, Liturnia, y además, si miramos la composición de la inflación, hemos visto como no solamente la energía, sino la vivienda, las legumbres, los alimentos y bienes y servicios que consumimos diariamente. Es decir, están subiendo muy por encima de los niveles del IPC. Por lo tanto, lo que muestra en realidad es que la pérdida del modelo adquisitivo y la pérdida de riqueza por parte de los trabajadores españoles en un periodo de supuesta recuperación, y además en el que España ha contado con el mayor déficit estructural de la Unión Europea y además el mayor apoyo del Banco Central Europeo, es un resultado absolutamente horrible para los ciudadanos de España. Don Daniel, si los precios suben un 6,5% y nuestros salarios solamente un 2%, eso quiere decir que pedimos poder adquisitivo, que somos más pobres, ¿no? Hombre, la inflación es el impuesto de los pobres, y lo que el gobierno se pasa todo el día hablando de escudo social, etcétera, etcétera, lo que está demostrando la evidencia empírica es que ningún sector en España va a ver los salarios subir con el nivel de inflación, y ojo, recordemos que el IPC en sí mismo no es la inflación, el IPC es un cálculo de una cesta media que hace el Instituto Nacional de Estadística, pero no significa que sean los bienes y servicios que compramos todos en cada momento y cada día, y uno de los problemas que muestra el IPC como, digamos, cálculo, es que la realidad de lo que gastamos y lo que compramos cada día es diferente, es decir, si vemos qué es lo que más ha subido, es lo que compramos todos los días, alimentos, energía, vivienda, etcétera, transporte, si vemos lo que ha bajado, son cosas que compramos esporádicamente, tecnología, hostelería, turismo, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que los ciudadanos españoles son todos en picante más pobres en renta en el año 2021 de lo que eran en el año 2019, 2018, 2019. Aplicando estos datos, ¿podemos entender que en España un trabajador con un salario medio estará perdiendo en torno a los 600 euros al mes? Sí, efectivamente, si nosotros vemos un salario mediano en España, alrededor de 21.000 euros, y vemos el impacto que tiene la inflación simplemente calculando ese IPC, utilizando el IPC del Instituto Nacional de Estadística, un ciudadano está perdiendo una cantidad de dinero que probablemente no es consciente. Y cuando le dices, como acabas de comentar tú, que está perdiendo unos 600 euros al mes una familia, etcétera, en condiciones normales, es mucho dinero. Y además es mucho dinero porque, si miramos la evolución de los últimos dos años, esta es la clave, año 2020-2021, 2020 los precios no subieron mucho, 2021 han subido mucho los precios, 2020-2021, además los ciudadanos han perdido mucho mayor poder adquisitivo de lo que probablemente imaginan. Y lo están notando. Cuando cualquiera de los que tenemos, bueno, somos relativamente conocidos, sales a la calle y la gente te pregunta, la gente lo dice, la gente dice, está todo cada vez mucho más caro y, obviamente, los salarios no van a subir de la misma manera. ¿Y por qué no van a subir los salarios de la misma manera? Porque cuando el gobierno se dedica, además, a atacar los sectores de alta productividad y poner todavía mayor empleo público, baja la productividad y con ello bajan los salarios reales. Y no solo eso, don Daniel, el gobierno también nos fría impuestos y, por ejemplo, no aplica ese IPC disparado al IRPF, con lo cual acabamos pagando más. Bueno, es que han hecho una subida de impuestos en cubierta de 4.000 millones de euros porque el gobierno tenía, esto está en la ley, tenía que haber revisado el IRPF y los impuestos monetarios ajustándolos a la inflación. Y lo ha ignorado completamente, lo ha negado completamente y, por lo tanto, se vanagloria de que ha alcanzado ingresos, entre comillas, récord, mientras a la vez también tiene déficit récord porque gasta sin control y la deuda ha aumentado en 114.000 millones de euros. Así que, pensemos lo siguiente, el gobierno ya ha subido los impuestos además de que te ha hecho perder poder adquisitivo en los salarios. Adicionalmente, se ha metido en un agujero fiscal mucho más grande, estructural y hace las dos cosas sin controlar para nada el gasto público. Esa es la evidencia de la gestión absolutamente desastrosa de este gobierno. Tenemos la peor tasa de paro, la peor tasa de inflación de nuestras economías comparables, tenemos el peor déficit estructural y encima, y encima, no vemos nada más que revisiones a la baja de las estimaciones de crecimiento por parte del AIREF, del Banco de España y hasta del propio gobierno. Pues así está la cosa. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias, buenas noches. Un saludo. Don Carlos Lacalle, y para colmo usted es autónomo, ¿no?